Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video donde hoy vamos a hablar del monitor externo de Apple y es que Apple prepara o parece que está preparando nuevos modelos de pantallas externas como hizo en un pasado y hoy vamos a hablar de esas pantallas, como van a ser, que precios van a tener, a que público van a ir van a ser igual que la pantalla de 6000 euros, no, etc. y vamos a hablar un poquito de esto porque es algo creo muy esperado por todos, incluido aquí en el servidor y ya os digo que si sale como posiblemente pueda salir, vais a ver una pantalla externa de Apple aquí atrás donde está esa que tengo por ahora, porque yo estaba esperando precisamente a que saliera parece que este 2022 va a ser el año en el que Apple, creo que se ha dado cuenta, que tiene falta de pantallas antes tenía la Cinema Display, una pantalla 1080, que tuvimos durante muchos años, que era muy buena, muy buena calidad y que acompañaba pues a tener un segundo monitor, en el caso del que tenga iMac, etc. o que era la pantalla principal para aquel que tuviera Mac Mini o un MacBook, etc. o quien tuviera por ejemplo un Mac Pro pero que ocurre, que Apple descontinuó esas pantallas y empezó la época de pantallas de terceros que normalmente Apple en su propia página pues tenía una colaboración con LG y teníamos las LG 4K y 5K Ultra Fine que eran unas pantallas que estaban bastante bien en cuanto a capacidades pero no eran exactamente igual yo por lo menos que soy un poco más quisquilloso el color, la saturación, sobre todo el brillo no era exactamente igual que el mismo que le pone Apple a sus pantallas los materiales de construcción por ejemplo eran más plásticos, no tan bonitos no tanto del diseño de Apple, aunque era un diseño más o menos fino pero no era exactamente igual que la propia Apple haciendo una pantalla y obviamente ese tiempo Apple pues no le dio mucho bombo al tema de las pantallas pero cuando llegó el Mac Pro tenía que sacar una cosa pues alrededor del Mac Pro al mismo nivel y sacó la pantalla XDR, una pantalla de 6.000 euros sin peana y sin nanotextura o sea, empezando solamente por los 6.000 euros porque era una pantalla referencia cine, no referencia monitor para pues trabajo semiprofesional o simplemente trabajo de casa ¿y qué ocurre? que obviamente gente más pudiente se lo puede permitir pero otra gente no, la mayoría de la gente para un Mac Mini no se va a comprar una XDR de 6.000 euros más peana, más no sé qué, no sé cuánto y buscaban alternativas en el mercado que la verdad o son muy caras o son de bajo precio pero son muy mala calidad o no ofrecen las mismas características que pueden tener en un iMac que lo que queremos es realmente un iMac ahora mismo, bueno, dejadme la parte de abajo de comentarios yo creo que lo que todos queremos es un iMac sin el iMac sino simplemente la pantalla del iMac en una carcasa parecida y conexiones para conectarlo y ahí es donde Apple este año parece que en 2022 va a solucionarlo y es que parece que Apple estaría trabajando en hasta 3 modelos de pantallas con LG que no serían modelos que saque LG sino que serían modelos de Apple cuyas pantallas las fabricaría el fabricante LG pantallas que irían en 24, 27 y puede que la tercera pantalla sea una renovación de la XDR, la pantalla top de Apple en el caso de 24 y 27 pulgadas serían más o menos las pulgadas que tendrían los iMac es decir, el de 24 pulgadas acompañaría obviamente al iMac de 24 pulgadas 27 pulgadas acompañaría al futuro iMac de 27 pulgadas que puede ser 27, puede ser 29, puede ser 30, todavía eso no está claro pero que tendrían las mismas pulgadas que el iMac que Apple saque en 2022, el grande y luego tendríamos una gran pantalla XDR que se renovaría más o menos mismo diseño pero sí que se renovaría en cuanto a tecnologías interiores os recuerdo que por ejemplo la XDR actual no tiene mini LED cosa que ya empiezan a llevar pues los iPad o los últimos MacBook 14 y 16 pulgadas y es posible que el mini LED llegue a estas pantallas pues para darle más contraste, más brillo y más calidades a esa super pantalla pero lo que nos interesa son 24 y 27 pulgadas ¿Qué van a tener? ¿Cómo van a ser? Seguramente van a ser unas pantallas muy finas tirando más o menos el estilo que tiene el iMac de 24 pulgadas porque como digo, Apple lo que pretende es unificar diseños entre el iMac de 24, 27 y las pantallas para que todo sea muy parecido y sea todo en la misma línea pero obviamente dentro no va a tener procesador aunque hay patentes, algunas patentes que hablaban de que alguna pantalla pudiera tener algún pequeño procesador para ayudar a toda la transferencia de datos entre el monitor y el PC o el Mac en este caso el Mac mini o lo que sea, para que no tuviera que hacer tanto trabajo la carga gráfica la propia tarjeta del ordenador sino que el monitor se gestiona a ese apartado y dejar la parte de la tarjeta gráfica o en este caso los chips Apple Silicon libre ya simplemente para el trabajo normal y que todo eso lo que estén a la pantalla pero bueno, venga con chip o sin chip simplemente va a ser eso una pantalla 24 y 27 pulgadas una línea muy fina seguramente no tendrá altavoces pero puede que tenga alguna conexión de auriculares y aquí está la gran duda Apple puede poner HDMI o simplemente puertos USB tipo C como estándar de transferencia y es que el USB tipo C va a ser el estándar también en la transmisión de vídeo cada vez más monitores sobre todo los monitores más profesionales para que sea más rápido y además con calidad transmiten a través de USB tipo C o Thunderbolt incluso pero, pero es verdad que muchos dispositivos tienen todavía HDMI por ejemplo consolas, etc. así que no sería nada descartable y además para mí en mi caso sería deseable que el monitor traiga al menos uno o dos cables perdón, puertos HDMI por ejemplo para conectar las consolas de aquí atrás etc. me vendría genial en cuanto a calidad de pantalla hay muchas dudas ¿por qué? porque esto es lo de siempre en principio el precio que Apple querría ponerle a esta pantalla estaría en torno a los 1500, 2000 dólares, euros aproximadamente sería el rango que Apple estaría buscando de pantalla que voy a decir sigue siendo una pantalla muy cara hay pantallas por 200, 300 euros ya pero que Apple busca darte una pantalla de calidad sin ser la XDR de 6000 busca dar un monitor bueno de referencia que los profesionales se puedan comprar si no son profesionales nivel cine que necesitan la de 6, 7000 euros entonces no penséis que es una pantalla de bajo costo sino es una pantalla de muy buena calidad hay monitores de referencia de BenQ por ejemplo que están en torno a eso los 800, 900, 1000 Apple buscaría buscar algo de esa categoría pero con mayor calidad pero claro el problema es que si en su interior empezamos a ponerle tecnología e empezamos a ponerle cosas la pantalla va a ir subiendo de precio y eso es lo que el usuario creo normal no quiere porque si le empezamos a poner cositas tipo mini led tipo no sé qué no sé cuánto lo que va a pasar con esa pantalla es que va a ir subiendo de precio si por ejemplo esa pantalla cogieran actualmente la pantalla 5K que tiene la M de 27 pulgadas la pusieran en un nuevo marco estilo nuevo etcétera y me la vendieran a 1000 euros me la compraba seguro hasta me compraba dos sin problema ahora si a esa pantalla le pones el mini led incluso le pones los 120 euros es verdad que estará muy bien como tecnología es increíble pero entonces ya difícilmente va a bajar de los 1500 2000 euros que oye sigue siendo un muy buen precio si tiene esa tecnología pero va reduciendo el número de usuarios que pueden acceder a esa pantalla como monitor para como digo un Mac mini o Fimática simplemente quiere la calidad de Apple pero no necesita ni los 120 hercios ni el mini led ni todo eso por eso digo que es un poco a ver a qué Apple juega a mucha calidad menos calidad pero mejor precio es un poco un toma y daca vosotros que preferís dejádmelo aquí en la parte de abajo en comentarios preferís más calidad aunque sea un poquito más de precio o preferís un poquito menos de calidad y que por un precio más cometido en torno a los 1000 en vez de los 1500 2000 euros podría tener con mini led y 120 hercios dejádmelo aquí en la parte de abajo en comentarios y sin duda es uno de los dispositivos que este año más estoy esperando pero ese y otro dispositivo muy interesante es lo que te voy a comentar en el próximo vídeo así que ya sabes suscríbete campanita para cuando suba ese vídeo porque ya este se me ha terminado pues te cuente qué dispositivo es cómo viene y demás y también te lo voy a contar en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram TikTok, Podcast y demás todo eso lo tenéis aquí abajo en un súper enlace ahí está todo ya configurado y nos vemos en el próximo vídeo del canal hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!